¿Qué es el 10 de mayo? No hay como unas flores en vida, que me las den en vida, ya después para que me quieran dar las mejores flores no, a mí que me den, aunque sea una flor, pero que me la den y soy feliz. Yo creo que las flores es un sinónimo como de amor, de agradecimiento y decirle a tu madre, mamá te amo y a veces nos cuesta trabajo decirle a nuestra mamá, mamá te amo, entonces le llevas un presente y el arreglo más bonito para que le demuestres y ella se dé cuenta que en verdad la amas. Gracias por ver el video.